Buenos días a todas y todos. En nombre del Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer seminario del año, en el que hablaremos sobre la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que fue anunciada el pasado mes de diciembre de 2021. Le doy la bienvenida a nuestros ponentes y les doy la palabra a la doctora Marisa Masari, coordinadora de este seminario y moderadora de esta sesión. Gracias. Les doy la bienvenida a todas y todos y agradezco a los ponentes que nos acompañan para hablar el día de hoy sobre un tema extremadamente relevante para nuestro país. El Instituto Nacional de Ecología en un inicio y ahora el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que se constituyó en 2012, con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático, teniendo como antecedente el Instituto Nacional de Ecología, que fue constituido en 1992. Las funciones del INEC eran las de generar e integrar información técnica y científica en materia de ecología y cambio climático, para apoyar la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Sin embargo, el pasado mes de diciembre fue anunciada su desaparición en la conferencia matutina del gobierno federal, con el argumento de utilizar los recursos públicos en objetivos claros, evitar la duplicidad de funciones y cerrar espacios para la corrupción. Con esta decisión, las atribuciones del INEC pasarán a formar parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT. Ante esta decisión, miembros de la academia, así como organizaciones de la sociedad civil, se han posicionado en contra de la desaparición de esta dependencia, ya que destacan en un comunicado que este acto debilita la capacidad de México para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático. Además de enviar un mensaje desafortunado e incongruente y en cuanto al compromiso que el país tiene para combatir el cambio climático, dado que la noticia se publicó unos días después de haberse efectuado la COP26. Esto es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow, Reino Unido. En esta sesión, nos gustaría discutir con nuestros ponentes sobre las implicaciones de la disolución de este instituto, discutir si realmente hay una duplicidad de funciones entre el INEC y la SEMARNAT, y si la SEMARNAT cuenta con la capacidad para desempeñar las tareas y generar el conocimiento que generaba el INEC. Además de cuáles son las señales que nos envía el desmantelamiento de esta y otras dependencias en México. Empezaremos con la participación de la doctora Julia Carabias. Después, invitaría a los doctores Ezequiel Escurra y Adrián Fernández, quienes han sido en diferentes etapas y momentos presidenta y presidentes del Instituto Nacional de Ecología. Y finalmente, al doctor Guillermo Haro, para que nos hable desde el ámbito legal en cuanto a la desaparición de una institución de este tipo. Entonces, me permitiré presentar a cada uno de los ponentes, empezando por la doctora Julia Carabias, que es bióloga por la UNAM, maestra en ciencias en ecología vegetal, y doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la UNAM. Es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio Nacional, y ha formado generaciones de investigadores con base en la estación Chajul de Montes Azules en la selva Lacandona. Fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología y titular de la CEMARNAP. Ha recibido premios como el Getty, el Cosmos, el Campeones de la Tierra, el Alexander von Humboldt. Actualmente es vicepresidenta de CEIBA, el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, y es un miembro destacado del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y miembro del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y del Órgano Científico Técnico del Convenio de Diversidad Biológica de la UNAM. Julia, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Marisa, por esta invitación. Muchísimas gracias por organizar este seminario y esta mesa de diálogo con mis colegas, a quienes respeto mucho, y muchísimas felicidades por esta responsabilidad que asumes en el SUMAI. Es un gran seminario que permite precisamente la voz y la expresión de los académicos y de quienes somos expertos en estos temas, y hemos tenido responsabilidades múltiples, ya sea académicas, gubernamentales, internacionales, nacionales, e incluso en la sociedad civil. Este anuncio que se hace en diciembre y que después el presidente ratifica en la mañanera, es un anuncio que está en el contexto de pretender reducir los gastos desde el gobierno en el contexto de la austeridad. Y es una iniciativa, debido a que esta institución, el INEC, a la que te has referido, está constituido por ley, tiene que haber una modificación de ley, que todavía ese proceso está en curso. Es absolutamente un despropósito. Me parece que es una medida absolutamente regresiva de la política ambiental y quiero dar los argumentos. Hay que entender el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene su antecedente inmediato, como dijiste, en el Instituto Nacional de Ecología, el cual nace en el 92, después de que la institución ambiental nacional era la CEDUE, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. En la E era la Ecología, con una subsecretaría, que al inicio dirigió Alicia Bárcena, posteriormente Sergio Reyes Luján. Cuando viene el contexto de dos cosas internacionales, la cumbre de la tierra, por un lado, y por el otro lado, el Tratado de Libre Comercio, México moderniza su institución ambiental y coloca las funciones de vigilancia, por un lado, y aplicación de la ley, y por el otro lado, la gestión y normatividad en el Instituto Nacional de Ecología, la primera en la Profepa. Esto se coloca dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, porque el tema de la cumbre en Río era fundamentalmente pobreza y desarrollo. Es así como México se presenta en el 2000, y la institución del INE se convierte en la autoridad ambiental, la de más alto nivel en ese momento. Cuando en 1994 el presidente Zedillo funda la institución, la CEMARNAP, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, allí pasa el Instituto Nacional de Ecología y la Profepa, y se fusiona con los sectores de manejo de recursos naturales, el agua, lo forestal y la parte de la pesca. En el INE estaban todas las funciones de la gestión ambiental, la normativa, la gestión y la aplicación, y en la Profepa la vigilancia de lo mismo. Lo importante del INE aquí es que fue aplicando todos los instrumentos que estaban planteados en la ley, la ley de 1987, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que después en el 96 se reforma, y que todos esos instrumentos, ordenamiento, impacto ambiental, las áreas naturales protegidas, la gestión de residuos peligrosos, la calidad del aire, etcétera, son gestionados desde el INE. En el 2000 hay un cambio. No me quiero meter mucho a ello, porque precisamente los protagonistas de esos cambios están con nosotros. Simplemente quiero terminar de trazar la línea de tiempo. Y ese cambio es que la Semarnap, una modificación muy importante, pierde la pesca y se va al sector agrícola. Y la parte de la gestión ambiental se pasa a la secretaría en la modalidad de una subsecretaría de gestión. Y todos los instrumentos de gestión se concentran en esa secretaría. Entonces el INE queda como una institución para la sistematización, para la generación de conocimiento, para convocar y colaborar con las redes de investigadores mexicanos, para acopiar la información más de alto nivel nacional e internacional y traducirla a las políticas públicas. Eso fue lo que exitosamente hace primero Ezequiel, posteriormente Adrián, que nos acompaña y ellos comentarán más de eso. ¿Qué significa hoy el INE? Para mí es una institución que consiste en el puente entre la generación del conocimiento. No es que lo genere todo el INE, parte de ello lo genera. Fundamentalmente es la convocatoria que hace a la capacidad de inteligencia de este país para colocarla en la ruta de la influencia en las políticas públicas. Evalúa, propone, y esto es una enorme riqueza que tenemos en México, que el equivalente en la biodiversidad es la Conavio. Este INE ha sido mal entendido por el gobierno actual y hay una visión muy distinta. Consideran que es autónomo, lo cual no lo es. Es un organismo descentralizado y el presidente ha tratado de ir desmantelando todos los organismos autónomos. En esa mezcla se está yendo también el INE. Es un organismo que es crítico a veces, es un organismo que se genera porque participa en la academia, porque hay una libertad de expresión y eso es lo que le hace la riqueza de una diversidad para la construcción de una política pública ciudadana compartida con todos. A esto se le suma una preocupación enorme que también hemos expresado, que es el acuerdo del 22 de noviembre en el que el presidente de la república, y eso sí es un acuerdo residencial, define que por utilidad pública y por seguridad nacional las obras, muchas de ellas carreteras, de aeropuertos, de turismo, de energía, de medio ambiente, de agua, etcétera, se declaran de utilidad pública y por lo tanto quedarán exentas de la evaluación del impacto ambiental y de todos los procedimientos que fuimos construyendo como ciudadanos, como académicos y como funcionarios a lo largo de tres décadas. Se desbarata el sistema jurídico y ese acuerdo define que la autoridad ambiental tiene que responder en cinco días. Eso anula la consulta pública, la transparencia, la participación, la posibilidad de evaluar un estudio de impacto ambiental, de conectarlo con el resto de los instrumentos como los ordenamientos. Simplemente en cinco días una obra no es posible hacerla. A los doce meses se solicita que la autorización sea definitiva una vez que ya habrán iniciado las obras. Esto atenta contra el derecho humano a un medio ambiente sano, contra la posibilidad de las comunidades de expresarse, de las comunidades indígenas y campesinas. Esto atenta contra el acuerdo de Escazú que muy orgullosamente el gobierno mexicano anunció a principios del año pasado. Y conecto con algo que me veo obligada a decir, lamentablemente, y es que el púlpito de las mañaneras se ha utilizado para ir definiendo las políticas públicas y en este caso la política ambiental. Y ha sido sistemáticamente un ataque constante ante quienes estamos defendiendo el medio ambiente. A mí me tocó hace dos días en la mañanera con una autorización que no tengo ni idea de cuál es, la estamos buscando, alguien la firma el 30 de noviembre, el último día de nuestra gestión, pero eso no es lo más relevante. Eso lo vamos a averiguar de qué se trata. Por eso no he podido contestar puntualmente. El punto importante es que esa autorización de la extracción de caliza en esos predios de Playa del Carmen se hizo desde 1988. En 1996 es atribución del gobierno del estado y todos los permisos los ha dado el gobierno del estado. La empresa demanda al gobierno mexicano cuando le cambian el ordenamiento ecológico local por parte del municipio y es un tema que surge desde el municipio, los permisos son desde el municipio y no tengo ninguna responsabilidad. ¿Por qué me señala y por qué me difama como una doble moral? Porque somos críticos de lo que está ocurriendo de la política ambiental nacional y lo hemos señalado y se refleja en la disminución del empuje hacia el cambio climático, en la disminución de los recursos económicos, viene a la baja y sigue a la baja aunque este año sube un poquito en la Semarnat es por el agua en la parte de todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental sigue a la baja. Eso es un reflejo de la baja prioridad que tenemos en México hoy en la política ambiental. Con esto quiero cerrar mi primera ronda y muchas gracias. Marisa, estás en silencio. Julia, muchas gracias por esta visión donde inició el Instituto Nacional de Ecología, de dónde viene, qué ha pasado durante tres décadas y realmente no es posible desaparecer una institución de este tipo. Pero quisiera darle la palabra al doctor Ezequiel Escurra para seguir cronológicamente un poco con esta historia y quiero presentarles al doctor Escurra quien ha dedicado su carrera al estudio de los ecosistemas del noroeste de México, miembro de la Ecological Society of America y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado más de 300 artículos y libros, ha realizado exposiciones en museos y una película premiada sobre el mar de Cortés. Ha sido galardonado con el premio de Biología de la Conservación y la beca Piu en Conservación Marina. Ha sido presidente científico del CITES, presidente del Instituto Nacional de Ecología de México y director durante 11 años del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California. En la actualidad es profesor de ecología en la Universidad de California en Riverside, pero ha colaborado como investigador en el Instituto de Ecología, en el INE, en México, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista como servidor público. Adelante, Ezequiel, por favor. Gracias, Marisa. Buenos días a todos. Es realmente un placer. Gracias, Marisa, por invitarme. Julia, Adrián, señor procurador, Guillermo Aro. En serio, es un gusto compartir ese seminario con ustedes. Quisiera rápidamente compartir pantalla para guiarme un poco con las ideas que quería presentar. Creo que se ve la pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Quisiera siguiendo algunas de las ideas que presentó Julia tan lúcidamente, Julia realmente tiene en su cabeza toda la historia de la gestión ambiental en México de una manera extraordinaria. Algunas ideas sobre el contexto en el cual se crea el Instituto Nacional de Ecología en un año crítico que mencionó Julia que es el año de 1992. Y quisiera remontarme un poquitito más atrás de eso que es esa imagen de satélite que publicó la NASA en el año de 1988 donde se veía el sureste de México y donde se puede ver muy bien donde está el cursor todo el límite entre Guatemala y la región de Balancán y Tenosique en México donde había habido un proyecto impulsado por la Comisión Nacional de Desmontes para talar el trópico mexicano. Se ve era increíble fue un escándalo internacional que la frontera entre países fuera también la frontera de la deforestación y el impacto que había tenido la deforestación en el trópico mexicano. El darnos cuenta que la acción nefasta de la Comisión Nacional de Desmontes era visible desde la luna realmente tuvo un impacto social increíble organizaciones como National Geographic el Wildlife Fund y muchísimas otras se empezaron a sacarlo en sus publicaciones en sus revistas este tipo de imágenes donde se veía muy bien el impacto horroroso de los desmontes en el trópico mexicano. Esto generó inicialmente para el año de 1990 un descrédito muy fuerte en el gobierno de México en un momento en el cual México estaba tratando de incorporarse a la economía internacional y se empezaron a hacer esfuerzos grandes para tratar de recuperar de alguna manera el prestigio ambiental que se había perdido pero las tragedias no pararon y los escándalos no pararon el 3 de mayo de 1991 explotó una planta de agroquímicos en Córdoba Veracruz con una serie de escenas dantescas no hubo muertos si hubo la verdad es que no me acuerdo pero haber sido uno o dos nada más en el accidente pero las secuelas del accidente fueron una cosa realmente aterradora y continúan hasta el día de hoy ha sido llamado por las organizaciones ambientalistas en Veracruz el holocausto silencioso se emitieron toneladas de sustancias altamente tóxicas y carcinógenas al ambiente que se acumularon en ríos en fuentes de agua en campos de cultivos en un montón de cosas y hasta el día de hoy esto es el Chernobyl mexicano es una zona que no puede ser ocupada aunque últimamente estoy viendo hay esfuerzos por vender lo que fue la fábrica de Ana Bersa pero realmente los niveles de tóxicos en toda esta zona son altísimos y vamos a hablar ahora en un rato de las consecuencias que tiene hasta el día de hoy en la salud pública en la región y todavía las pesadillas continuaban el 22 de abril de 1992 inmediatamente después de que México había ido a la cumbre de Río en Brasil la famosísima cumbre del 92 y defendido una posición donde México fue toda una delegación muy importante Julia Carabias estaba en la delegación fue Luis Ronaldo Colosio y varios otros se dio las explosiones de Guadalajara donde decenas de cuadras en Guadalajara explotaron por acumulación de gasolina en el drenaje a pesar de que había habido avisos de los vecinos que olía feo el drenaje de Guadalajara y que había un riesgo realmente nadie prestó atención y las consecuencias de esto fueron realmente espeluzantes toda una zona de Guadalajara voló por los aires cuando la explosión también en el año 92 a consecuencia de las negociaciones de la incorporación de México al mercado de Norteamérica para poder aumentar nuestras exportaciones llegó una misión del Banco Mundial y uno de los integrantes de la misión una persona particularmente brillante que me impresionó mucho conocer en ese momento de nombre Sergio Margulis dijo bueno pero ¿qué impacto tiene la contaminación del aire? ustedes los que son ya no tan jovencitos recordarán que en los 90 la contaminación del aire en la Ciudad de México era una cosa realmente impresionante había días enteros que no se veía a más allá de 100 metros y sacó ese artículo que se llama estimaciones back of the envelope en inglés estimaciones groseras preliminares del costo de los daños ambientales en México hasta ese momento por esfuerzos deliberados de la CEDUE el costo de las enfermedades respiratorias no era público no se podía conseguir no había transparencia alrededor de esa enfermedad de esas enfermedades pero Sergio Margulis consiguió algunos datos y sobre todo usó bases de datos epidemiológicas todos esos datos son billones de dólares y calculó que el costo sobre la salud de la contaminación del aire en la Ciudad de México era superior a un billón de dólares anuales también calculó el costo del agotamiento de los acuíferos el costo de la contaminación de los ríos y varios otros costos y lo que mostró es que el deterioro ambiental en México estaba realmente afectando de una manera muy severa a la economía nacional que no era solo una cuestión de proteger como a veces se decía en aquellos años sarcásticamente proteger plantitas y pajaritos sino que era realmente una cuestión que tenía un impacto muy grande sobre la población humana el impacto en términos económicos de golpe nos dimos cuenta todos con un cierto horror era inmensamente alto las explosiones de Guadalajara les puedo compartir los datos luego no lo voy a leer para ir rápido pero las explosiones de Guadalajara el daño económico estimado fue entre mil y tres mil millones de dólares doscientos cincuenta y dos muertos de quinientos a seiscientos desaparecidos mil ochocientos lesionados la tragedia de Ana Bersa según la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es información de organizaciones de la sociedad civil es información oficial hay más de diez mil casos de cáncer de tejidos atribuibles a la tragedia de Ana Bersa y continúan el daño de Ana Bersa se estima tanto en mortalidad como en morbilidad en la región de Córdoba y Orizaba en Veracruz entre mil y dos mil millones de dólares sin tomar en cuenta la contaminación irreversible de campos de cultivo y de ríos que continúa sobre todo por dioxinas y furanos que continúa hasta el día de hoy bueno en ese contexto yo lo recuerdo muy bien las personas que estaban cercanas a la gestión ambiental en particular el Luis Donaldo Colosio que me había invitado a trabajar con él decían bueno ¿cómo funciona eso en otros países? bueno resulta que la investigación ambiental y la normatividad en casi todos los países que tienen un cierto nivel de cuidado del medio ambiente funcionan como instituciones separadas de la gestión de todos los días de la gestión ambiental en Inglaterra por ejemplo el Natural Environment Research Council NERC es el encargado de proporcionar datos para decir ¿cómo está el ambiente? es el encargado de decir ¿cómo están las cosas? es cómo está la contaminación y cuál es el riesgo que el país está enfrentando por deterioro ambiental funciona de manera totalmente independiente como con 15 centros de investigación a la gestión ambiental digamos del hecho de dar permisos y de administrar los papeles en Canadá Environment Canada tiene un área de investigación que se llama Research and Landscape Science donde tienen ecotoxicología perdón investigación en parques nacionales laboratorios nacionales es un programa de contaminantes sobre todo contaminantes en el Ártico etcétera etcétera una serie de institutos también como 20 institutos de investigación que funcionan independiente en Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental tiene el programa de centros de investigación de la EPA con una serie de laboratorios nacionales asociados por ejemplo a los prestigiosísimos laboratorios nacionales de Los Álamos o Lawrence Berkeley y centros de investigación en distintas partes de Estados Unidos que dan información de manera continua independientemente de la toma de decisiones sobre cómo está el medio ambiente lo que quiero decir con esto es que lo que lleva la creación del INEC o de inicialmente perdón del INE en el año de 1992 es la realización que la subsecretaría de medio ambiente dentro de la SEDUE no estaba funcionando y que era necesario pensar eso era necesario reimaginar qué se estaba haciendo y así se crea el INE el INE ha pasado por varias etapas de invención y reinvención Julia lo mencionó muy bien no voy a reiterarlo sobre todo una etapa muy importante en la cual se separa la gestión del proveer de datos algo muy similar al esquema también tan importante de la CONAVIO es decir generar institutos institutos nacionales que sean capaces de funcionar como la conciencia ambiental del país que puedan dar información científica objetiva el INE desde entonces ha hecho cosas maravillosas muchas de ellas gracias a Julia muchas de ellas también gracias a mi queridísimo colega Adrián Fernández que impulsó un programa muy activo de cooperación con el gobierno de Japón se creó el Centro Nacional de Investigaciones sobre Calidad Ambiental en cooperación con la Universidad Autónoma Metropolitana y se crearon varios programas de cooperación con la Agencia Ambiental Alemana con un montón empezamos a trabajar cuando se crea la Conavio muy de la mano con todo el equipo de la Conavio y la gente de la Conavio y el objetivo básicamente era generar ese conocimiento esa conciencia que posiblemente o imaginablemente nos permite o nos puede llegar a permitir evitar las tragedias ambientales que dieron origen a la creación del INEC aún así las tragedias ambientales no han parado enteramente pero curiosamente si lo vemos en el tiempo son menos frecuentes una de las más trágicas en el año 214 8 años atrás el desastre ecológico en el río Bacanuchi en el cual en Sonora en el cual esa presa de jales que se ve abajo a la izquierda de Buenavista del Cobre la empresa que opera Cananea se rompió con una lluvia extraordinaria y bajaron bajó un río de metales pesados por el río Bacanuchi que es afluente del río Sonora y llegó hasta la presa del Molinito de Hermosillo contaminando la totalidad del río Sonora otra vez el impacto de ese desastre ecológico el cual no lo acabamos hasta el día de hoy es increíble imagínense todo un río contaminado con metales pesados es un impacto realmente irreversible por décadas o por siglos y el costo de eso aunque el Grupo México solamente tuvo que pagar 125 millones de dólares que ni siquiera los acaba de pagar el costo real se estima otra vez en varios billones de dólares miles de millones de dólares y cuánto vale una tragedia irreversible y cuánto vale perder un río curiosamente las investigaciones en la NINEC esto se ha sacado de un trabajo de Margarita Caso sobre eventos climáticos extremos y la asociación entre las anomalías oceánicas el cambio climático y los eventos climáticos extremos predecían perfectamente cómo cuando se dieran efectos de calentamiento extremo en el mar podía incrementarse la precipitación de verano y generarse riesgos de ese estilo el INEC llevaba un tiempo diciendo señores hay que recalcular el tamaño y los límites de las presas de Jales porque estamos frente a un momento de fenómenos extremos algo que también mencionó Mario Molina varias veces y muy bien que pueden realmente generar catástrofes ambientales voy a cerrar esto es el final ¿cuánto nos cuesta el INEC? bueno como bien decía Julia el INEC ha venido bajando del orden de 310 millones de pesos en el año 2017 a 100 millones de pesos en el año 2021 en términos de dólares para imaginarnos una moneda constante el INEC nos costaba al año unos 15 millones de dólares en el 2027 ahora en el último año en el 2021 nos costó 5 millones de dólares solamente es mucho o es poco 5 millones de dólares puede sonar muchísimo bueno realmente es poquísimo en relación a la dimensión de las cosas que estamos viendo por ejemplo solamente por dar un ejemplo en términos de la tragedia de Guadalajara 3 mil billones de dólares con el dinero que nos costó la tragedia de Guadalajara se paga el trabajo del INEC durante 600 años en términos de la tragedia de Anaversa otra vez con lo que nos costó la tragedia de Anaversa se paga el INEC durante 500 años o en términos más recientes los 12 mil billones de dólares 12 mil 500 billones de dólares que está programado que va a costar dos bocas es básicamente un millón de dólares la hora eso es lo que nos cuesta dos bocas el INEC nos cuesta cinco horas cinco horas solamente de lo que nos está costando el proyecto de dos bocas sin sumar otros megaproyectos que se están haciendo realmente el costo del INEC es irrisorio en relación a los servicios que da de todo tipo desde nos permite contestar y presentar una cara honorable en las convenciones internacionales como el convenio marco de cambio climático como las convenciones de especies en peligro de extinción como participamos conjuntamente o participan en conjuntamente con la CONAVIO en la convención de biodiversidad nos permite generar documentos y publicaciones que esperablemente nos pueden ayudar en algún momento a mitigar el cambio climático y evitar tragedias y riesgos como el de Bacanucci Sonora y no nos cuesta prácticamente nada en el contexto del presupuesto federal realmente yo si hago un llamado voy a cerrar con eso creo que es extremadamente importante reconsiderar esto es muchísimo lo que está en juego imaginemos otra vez estas tragedias ambientales en México de las cuales presenté solo unas pocas y lo que puede pasar si perdemos una institución independiente que nos puede dar información ambiental y que puede funcionarnos de alguna manera como la conciencia del medio ambiente para el país muchísimas gracias Marisa muchas gracias Ezequiel por ponernos en proporción el costo de una tragedia de este tipo y el costo de la permanencia de una institución de este tipo te lo agradezco mucho y vamos a seguir con la visión del doctor Adrián Fernández quien es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana con maestría en tecnología ambiental y doctorado en ciencias ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia Tecnología y Medicina de Londres en Reino Unido realizó una estancia postdoctoral en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en la cual también fue instructor durante varios años trabajó en el Instituto Nacional de Ecología durante 17 años los primeros 11 como director general responsable de los temas de contaminación del aire y de cambio climático de 2005 a 2011 fungió como presidente del INEC hasta después de finalizar la COP16 de cambio climático celebrada en México durante su paso por el INEC creó el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental elevó a nivel de dirección general el tema del cambio climático y coordinó con su equipo la elaboración de varias comunicaciones nacionales ante la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas es fundador de la iniciativa climática de México y se dedica a impulsar el avance de las políticas de mitigación climática en México cuenta con numerosas publicaciones arbitradas y divulgación Adrián adelante por favor sí muchas gracias Marisa buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan un gran privilegio participar con el con el SUSMA y este importante seminario de la UNAM y sobre todo en compañía de personas a las que respeto admiro y quiero muchísimo un saludo a Julia Ezequiel a Guillermo también y gracias gracias por la invitación como mencionabas en la amable introducción que hacías de mi de mis comentarios de mi presentación yo tuve el enorme privilegio de trabajar 17 años seguidos en el en el INE trabajé para cinco secretarios de estado de diferentes colores y algunos sin color este muy plurales ¿verdad Julia? Julia no es perfecta cometió el error de invitarme a trabajar con ella bueno ya se ve que alguna falla tenía que tener Ezequiel también me sufrió de subordinado y y algunos otros que no están hoy participando en como ponentes pero han pasado por el por el INE personas que han contribuido creo que mucho a lo largo de los años yo me voy a ir preparé una presentación que no voy a usar voy a irme más por quizá algunos de los elementos que Julia comentó tratando de ofrecer algunas cuestiones de tipo complementario como más que hacer un recuento o complementar el recuerdo el recuento de la evolución de la institución en sus diferentes matices yo les recomendaría a los interesados un par de publicaciones que están disponibles en internet en pdf una es un trabajo que encomendamos al doctor Pedro Guillén cuando se cumplían 15 años de la creación del Instituto Nacional de Ecología y él hizo una documentación unas entrevistas a alrededor de 15 personas incluyendo presidentas y presidentes ahí lo está mostrando Julia de verdad creo que hay cosas interesantes porque reúne ese pequeño libro creo aporta cuestiones valiosas porque no sólo aporta cuestiones factuales que se van documentando a lo largo de los años en la voz de los entrevistados creo que recoge una enorme riqueza que es la percepción el sentir las opiniones de quienes ahí participaron generosamente en esas entrevistas el otro documento que quiero sugerir a quienes estén interesados en esto de trazar la política ambiental y las instituciones a lo largo de los años con sus funciones con un montón de cosas es un trabajo de nuestro querido compañero Mirangel Gil Corrales que trabajó el doctor Gil en el INE durante muchos años él hizo y publicó bajo Fondo de Cultura Económica la crónica ambiental que es una gestión sobre la gestión pública de las políticas ambientales en México también está disponible en internet son ejemplos de algunas de las muchas muchas publicaciones que especialmente Exequiel no lo iba a decir pero yo se lo voy a decir especialmente con la llegada de Exequiel al INE en su momento una de las muchísimas buenas prácticas que Exequiel trajo y que después se mantuvieron en cierta medida es el de la producción de información publicar sobre todo muchos artículos libros de divulgación pero cuidando el rigor técnico científico y siempre muchos materiales ahí están docenas de libros que los compañeros y compañeras del INE y después del INE publicaron a lo largo de los años y cito nada más un último ejemplo para irme a otras reflexiones en esto de las publicaciones por ahí del 2006 el INE publicó uno de los muchos libros a los que me refiero desde aquel entonces ya había una evaluación original en México de los impactos que las termoeléctricas estaban causando en el ambiente y en la salud con metodologías muy rigurosas que habíamos desarrollado junto con colegas en Boston entonces acerca de 20 años que el instituto hacía oportunamente investigaciones relevantes en ese caso en casa al interior de la institución tenía el INE algunas áreas muy fuertes digamos en casa y como decía Ezequiel muchísimo trabajo de colaboración con muchos actores externos el gran gusto a lo largo de los años de trabajar de la mano con las principales universidades públicas y privadas del país y con muchísimas instituciones internacionales ahora yo quisiera tocar dos o tres elementos digamos un poco en la línea de lo que mencionaba Julia primero yo desde luego le tomo totalmente creo que este calificativo es un despropósito esta esta cuestión pero también es una decisión creo que bastante consistente y congruente en mi opinión y creo que hay una evidencia abrumadora estamos pasando por el peor momento de la historia para las instituciones ambientales en México de las últimas tres décadas con base en no solo la disminución de presupuestos eso es un hecho la reducción de las capacidades institucionales en cuanto a staff y el número de posiciones de alto nivel en el conjunto de organizaciones o instituciones que forman parte esta cuestiones ambientales empezando por la secretaría que han sido poblados muchos de las posiciones digamos senior por personas que para decirlo con objetividad y de manera descriptiva no valorativa simplemente no tienen trayectorias ni experiencias ni conocimiento la mayor parte de ellos de las agendas de las cuales se hacen responsable esto no nos consuela a los que trabajamos en medio ambiente de muchos años atrás no nos consuela que en muchas otras agendas del actual gobierno ocurre exactamente lo mismo sabemos que no se requiere ni ni méritos ni tampoco mucho menos un conocimiento y experiencia profunda de las agendas de las que se hacen responsable y estoy siendo absolutamente descriptivo no valorativo por otro lado creo que también hay que resaltar algo y aquí para invitar a todos a una reflexión se desaparece el instituto esto no es una buena señal por otro lado si hemos de abordar esta situación con absoluta de nuevo objetividad debemos de reconocer que para que las cosas funcionen en este caso una buena política ambiental una buena vigilancia del cumplimiento de la ley etcétera etcétera no hay un solo modelo que sea mágico y que si uno lo aplica desde el punto de vista institucional eso garantiza que van a funcionar las cosas lo digo dando un poquito el beneficio de la duda aunque ya sabemos que hay motivaciones de otra naturaleza pero lo que quiero decir es hay en los diferentes países del mundo diferentes arreglos de las instituciones como bien señaló Ezequiel ha habido una tendencia en las últimas décadas a reconocer que es más conveniente que haya instituciones o áreas con relativo nivel de independencia o completa independencia y que desde ahí se aborden y se analicen los temas de mayor relevancia para las políticas públicas con total rigor técnico y científico esto es muy muy importante porque hay en los hechos pues puede darse inmediatamente un conflicto de interés ahora que será todo aglutinado en la secretaría en la Semarnat quién le va a decir a los responsables de la decisión política a la secretaria del ramo en este caso quién le va a decir interiormente oiga secretaria yo sé que usted es mi jefa pero fíjese el que usted quiere plantear está absolutamente mal y necesita usted decirle a la secretaria de energía y al señor presidente que lo que le conviene al país son estas cosas eso difícilmente puede ocurrir en cualquier gestión en esta yo diría es imposible y de nuevo todos los días se demuestra esta situación una verticalidad impresionante en estas cuestiones ahora pareciera también que y lo tocó Julia muy rápido pero es importante que se interpreta que cuando que el INEC al ser una organización que hoy es o era un organismo descentralizado y eso es algo que varios nos confesamos que tuvimos mucho que ver por pelear que dejara de ser un desconcentrado para ser un descentralizado y como mencionaste Marisa en la ley de cambio climático se logró el cambio se le puso el apellido cambio climático no porque fuera nuevo el tema tampoco era nuevo ya se mencionó aquí que el INE empezó a hacer investigación cuando se llamó de cambio climático lleva varias décadas haciéndolo pero si la idea en el papel y en la ley al ser un órgano descentralizado debería de tener una mayor autonomía de gestión y de presupuestación y una serie de cuestiones que yo creo que era un modelo más idóneo para hacer lo que sí intentó el INEC que fue cosas como evaluar las políticas ambientales y quiero reconocer que las primeras evaluaciones que el INEC hizo hace unos pocos años de el PEC el Programa Especial de Cambio Climático de la Administración de Peña Nieto adecuadamente el INEC publicó en su reporte de evaluación que había habido un avance muy pobre y que además por cierto las metas originales del PEC del periodo de Peña Nieto eran metas muy muy modestas y que de esas metas modestas difícilmente se cumplió un tercio entonces ahí hubo un ejercicio muy interesante de evaluación del INEC por parte del INEC hay una variable que a ver por un lado mencioné muy rápidamente puede haber diferentes modelos que funcionen algunos parecen funcionar mejor como ya dijo Ezequiel separar la parte de investigación y evaluación independiente pero también aquí tiene mucho que ver en los temas ambientales y de cambio climático hoy en día es indispensable en los países para que esto funcione más que nunca que el jefe de estado o la jefa de estado de un país tenga un interés y un conocimiento mínimo elemental de los temas para comprender que no son temas sectoriales que no son temas de la agenda de un secretario o una secretaria o de una institución por ahí de 40 que tiene en el gabinete no es indispensable entender que el futuro el desarrollo y el bienestar de un país y de la humanidad esté en juego si algún día logramos hacer bien la gestión y política ambiental y climática y de biodiversidad y ahí está hay muchos ejemplos en el mundo en donde podemos hacer una especie de termómetro dependiendo de quién llega llega un señor que se llama Obama o se llama Trump o se llama Biden y ya hay cambios radicales y en México desafortunadamente estamos sufriendo eso yo no tengo dudas y es una opinión personal que el señor presidente es muy bien intencionado y a mí me gusta mucho que él ponga por delante siempre el beneficio el intento de los beneficios sociales sin embargo esa alta justificación y objetivo último que muchos compartimos no tendría por qué ir acompañado de un desprecio absoluto por el conocimiento y por hacer a un lado las cosas que a este gobierno le parece que le estorban y entonces es congruente pero es una vergüenza que se desaparezca el INEC porque finalmente el medio ambiente no es relevante y de hecho como bien señalaba Julia con estas decisiones de que ya no haya estudios de impacto ambiental de que se tomen decisiones donde sea y como sea y que sea desde el gobierno donde se des se deforesta manglar para hacer una refinería y sea desde el gobierno como ya dijo Ezequiel donde se gastan dos mil quinientos millones de dólares al año en una refinería cuando hacen mucha falta otras cosas y desaparecer el INE no va a ahorrar mucho dinero si es verdad que van a asimilar al personal y las funciones que van a ahorrar el sueldo de quien era director o directora entonces aquí y con esto termino estamos en una situación de una crisis como nunca se había vivido de intensidad en ignorar y de hecho en muchos sentidos ir en contra de los cimientos de las estructuras de las instituciones y de las personas que se han venido que han venido trabajando y se han construido a lo largo de décadas y ojalá que estas cuestiones cambien pronto para que los impactos no sean tan profundos que nos tomen 20 o más años recuperar las gravísimas consecuencias entonces termino diciendo no hay un solo modo de lo que funcione pero seamos realistas lo que estamos viendo abrumadoramente por todos lados es que el medio ambiente es un estorbo en este momento y que solo se están apoyando dos o tres temas muy específicos muy puntuales que pudiéramos o no estar de acuerdo que van asociados con elementos quizá ideológicos y que por eso la desaparición del INEC no es una sorpresa pero sí una verdadera lástima y es parte del papel que México está teniendo en esta materia también en lo internacional gracias Marisa de nuevo por la amable invitación gracias Adrián pues sí es el peor momento de la historia de las instituciones ambientales en México es realmente un despropósito como lo dijeron Julia y tú el desaparecer del INEC no son temas sectoriales y es un ambiente sano para todos los mexicanos lo que está en juego no es una institución es un ambiente sano en el cual nos desarrollamos y estamos pensando tener un desarrollo sustentable sin instituciones ambientales que respalden esto es un imposible y pues daría la palabra al doctor Guillermo Aro quien es licenciado en derecho por la Universidad La Salle maestro en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de España y doctor en derecho por la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid se ha desempeñado como funcionario público de diversas dependencias a nivel estatal y federal encabezando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de 2013 a 2018 actualmente es profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Iberoamericana y consultor independiente es autor y coautor de diversos libros vinculados con la función pública y el tema de medio ambiente y derecho uno de sus últimos libros en relación con lo que ha dicho Adrián se llama Agenda Ambiental un futuro común esto es lo que tenemos en juego un futuro común adelante Guillermo por favor muchas gracias simplemente quiero agradecer a la doctora Mazari la amable invitación para participar en este foro y sobre todo agradecer a mis compañeros Adrián Ezequiel a doña Julia que me permitan participar junto con ellos a todos les debo respeto gratitud y les tengo un enorme cariño por todo lo que me han enseñado los temas ambientales quiero en mi intervención dividirla en tres grandes rubros hacer un pequeño recorrido para intentar demostrar que el debilitamiento en las instituciones ambientales no es nuevo lo que es nuevo lo que es nuevo es la demolición de las instituciones ambientales y señalar también aquí un poco los datos duros sobre el impacto presupuestal la pérdida de capacidad humana de recursos humanos valiosos que en los últimos años ha experimentado toda la administración pública federal pero en especial el sector ambiental la segunda parte de la intervención referirme a la legislación o al estado actual de la legislación ambiental en nuestro país y el impacto negativo cuando menos cinco impactos negativos que se desprenden del acuerdo del 22 de noviembre suscrito por el titular del ejecutivo federal y finalmente en el tema central del foro de hoy dar algunas ideas importantes que estimo impactarán negativamente muchos de los temas que tenía y hacía bien el INEC durante los últimos años aquí se ha dicho comencemos por la primera parte lo cual es cierto que hace poco más de 50 años los temas ambientales no merecían el interés de su importancia realmente como aquí se ha comentado es a partir de 1972 cuando derivado de los esfuerzos de la ONU a través de la conferencia de Estocolmo pero fundamentalmente en la cumbre de la tierra 20 años después en 1992 comenzaron sin duda alguna a lograrse avances importantes con la creación de nuevas leyes instituciones hasta antes de ello hasta antes de 1992 pues aún no se hablaba de desarrollo sustentable eran incipientes las políticas ambientales las leyes eran escasas y las instituciones sin duda algunas se encontraban en formación incluso peor antes de la eclosión institucional de 1992 pues se pensaba incluso que el progreso justificaba cualquier impacto ambiental y fundamentalmente pues estuvieron presente la deforestación masiva de las selvas la degradación de los bosques la erosión de los suelos la contaminación de los cuerpos de agua y aire y era notable que se arrojaban residuos sólidos en campos barrancas ríos y en mares como aquí se ha dicho a partir de 82 cuando se creó la CEDUE que fue la primera institución realmente propiamente ambiental y seis años después sin duda alguna con una de las leyes ambientales más importantes vigente la ley general del equilíbrio ecológico y protección al ambiente posteriormente modificada en 1996 pues comenzaron a nacer precisamente a partir de 1992 muchas de las instituciones que hoy sobreviven con escaso presupuesto y que no cumplen cabalmente la mayor parte de ellas con sus funciones y con sus atribuciones en esos años se creó la PROFEPA la CONAGUA la CONAFOR el INEG la importantísima Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas por citar tan solo algunas de ellas quizá la etapa más importante sin duda alguna para el sector ambiental la época de mayor esplendor pues fue el periodo entre 1994 y el año 2000 donde tuvimos la presencia de la CEMARNAP que incorporaba felizmente el sector pesquero que desde su separación del sector ambiental en el año 2000 pues no ha cumplido con su función de regulación de fomento y mucho menos de inspección y vigilancia un claro ejemplo es hoy en día la el crecimiento del peligro de la extinción de una de las especies endémicas más hermosas de nuestro país que es la vaquita marina por la ausencia de una política pesquera clara una regulación sólida y sobre todo por una escasa vigilancia vigilancia de la actividad pesquera fundamentalmente en el alto golfo de California de entonces para acá quizá como se ha comentado aquí el primer revés serio para todo el sector ambiental fue separar el sector pesquero del medio ambiente que no hemos podido compensar volviéndolo a incorporar y desde entonces lo que hay que decir con toda claridad es que ha habido altibajos en las políticas ambientales ciertamente han evolucionado pero nunca han tenido como en aquella época la prioridad ni la atención debida mucho menos desde luego ahora lo destacado quizá de esta etapa ha sido el papel importante que ha jugado la suprema corte en todo ello en la defensa de los derechos ambientales en el reconocimiento de la responsabilidad ambiental y también el reconocimiento de interés difuso para proteger al ambiente decía yo que el debilitamiento del sector ambiental no es nuevo bueno del 2015 del 2015 a la fecha pues el sector ambiental ha tenido una reducción en su presupuesto de más del 61% y algunas de las instituciones ambientales han tenido una pérdida de más del 70% como la Comisión Nacional Forestal la Conagua el ajuste ha alcanzado el 60% en promedio en los últimos años a partir del 2015 por tanto el debilitamiento no es nuevo viene incluso de una buena parte de la anterior administración para ser totalmente precisos en esta circunstancia otras instituciones importantísimas con reconocimiento mundial como la Conavio por ejemplo pues pasó de recibir recursos a inclusive tener hoy en día no disponibilidad para los recursos que obtiene de aportaciones privadas públicas o internacionales de otra índole es verdaderamente terrible que esto suceda para una institución tan prestigiada como la Conavio si hablamos de los datos de la inversión para protección ambiental bueno en los últimos años del 2011 al 2020 el gasto en protección ambiental cayó casi un 71% son datos de la propia Secretaría de Asiento a todo esto hay que incorporar que para todas las dependencias del gobierno pues se cayó prácticamente en un ajuste presupuestal para no ejercer el 75% presupuesto disponible para gastos de operación de las dependencias fundamentalmente del sector ambiental lo cual pues muchas instituciones dedicadas a la inspección y vigilancia han mermado significativamente su presencia en las tareas que las diferentes leyes ambientales y el reglamento de la Semarnat les indica termino esta primera parte comentando a todo esto hay que decir que en el sector ambiental como en otros el servicio público de carrera la ley del año 2000 prácticamente no está vigente al inicio de esta administración uno de cuatro servidores públicos pese a la protección que brindaba su pertenencia al servicio profesional de carrera no se encuentran hoy en día más al servicio de las instituciones ambientales primera conclusión el debilitamiento del sector ambiental 2.9 viene fundamentalmente desde el 2015 aunque nunca como ahora del debilitamiento presupuestal y la pérdida de recursos humanos experimentados profesionales hay que aumentarle ahora el intento la demolición de algunas de las instituciones ambientales unas mediante modificación de las leyes y otras mediante el ahorcamiento con escasos recursos para ejercer sus funciones y sus atribuciones sin duda alguna junto con la legepa es una ley fundamental que tiene que ver con nuestro tema de hoy es la ley general de cambio climático una ley del 2012 que en su título tercero precisamente regulaba todas las las funciones importantes que tiene el INEC y que hoy se pretende trasladar a la secretaría en la tercera parte voy a comentar que es lo riesgoso de esta de esta decisión política que tendrá que ser valorada por el congreso y desde luego también será prácticamente inviable la aplicación de todo el contenido del programa especial de cambio climático que es el instrumento más efectivo para enfrentar los impactos negativos del cambio climático programa que fue publicado en el 2021 pero que quedará prácticamente sin un organismo pues que le dé ese alimento que lo evalúe de manera profesional independiente y con el personal capacitado a todo esto nos encontramos el 22 de noviembre precisamente con la publicación de este acuerdo presidencial que tiene cuando menos cinco impactos negativos que quisiera yo considerar con todos ustedes lo primero miren el acuerdo está basado en el artículo 26 o fundado en el artículo 26 que establece que el Estado mexicano organizará un sistema de planeación democrática hasta ahí todos estamos de acuerdo que imprima solidez dinamismo competitividad permanencia y equidad el problema de esta justificación es que pues tenemos que darle una lectura armónica de otros preceptos constitucionales como es el caso del 25 que dice que todo eso ciertamente le corresponde al Estado en su rectoría pero también es importantísimo garantizar que todo esto sea sustentable y como aquí se ha dicho siempre por los expertos pues el crecimiento es sustentable o no lo es el acuerdo es notoriamente ilegal tiene consecuencias graves irreparables para el medio ambiente el primero es obviar el proceso de evaluación ambiental previsto en la LGEPA en su reglamento que es el principal instrumento para la conservación porque ayuda a mitigar a disminuir los efectos adversos al medio ambiente que las obras y acciones fundamentalmente estos megaproyectos van a tener al medio ambiente son cinco entonces los graves riesgos de la vigencia de este acuerdo o impactos negativos el primero seguridad nacional invocar la seguridad nacional y el interés público para fundamentar este acuerdo que obvia en materia ambiental fundamentalmente requisitos como la mía o el cambio sexual en terrenos ambientales pues va en contra del principio de que toda obra pública no puede estar blindada bajo el argumento que se trata de la seguridad nacional para defender el interés público lo que la propia ley de seguridad nacional define en su artículo cuarto pues no es consistente ni congruente con lo que se pretende de este acuerdo lo que queremos decir con esto es que esta invocación de la seguridad nacional no quiere decir que estas obras por mucho que puedan ser consideradas por acuerdo presidencial de seguridad nacional no tengan que cumplir con los plazos requisitos y formalidades y mecanismos de participación que están contenidos en otras disposiciones de mayor valor o supremacía legal en este caso la legepa y el propio reglamento de impacto ambiental de esa ley segunda legalidad y derechos humanos bueno el artículo primero reconoce que todas las personas gozaremos de los derechos humanos reconocidos en la constitución así como las garantías para su protección por tanto el acuerdo tendría que estar sujeto a la obligación de contribuir al respeto a los derechos humanos el acuerdo olvida que no existe facultad ni expresa ni implica ni se faculta a titular ejecutivo a crear un estado de excepción al cumplimiento de los derechos humanos lo que violenta claramente el principio de legalidad el único régimen de excepción previsto en la constitución es el artículo 29 lo cual obviamente en este caso no aplica de modo algo peor aún para los servidores públicos el contenido de las instrucciones que se contienen en el acuerdo obliga a los servidores públicos a realizar sus funciones y atribuciones de forma inconstitucional e ilegal al otorgar autorizaciones sin los procedimientos previstos en medios vigentes otorgar una autorización en cinco días para luego validarla en doce meses pues significa que sería imposible por su falta de prevención de mitigación poder reparar muchos ya irreparables los daños ambientales que pudieran ocasionarse en la ejecución o que se están ocasionando con la ejecución de estas obras tercero debido proceso bueno el acuerdo desconoce la existencia de principios instrumentos procedimientos y derechos presentes en la legislación algunos que ustedes conocen muy bien el reconocimiento a la protección conservación y preservación de la biodiversidad el derecho a la consulta libre previa informada de comunidades y pueblos indígenas o equiparables la libre autonomía y determinación de los pueblos el procedimiento de impacto ambiental y desde luego todo el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano los programas de la mente ecológico del territorio los programas de manejo de las áreas de las áreas protegidas las normas oficiales mexicanas que no son pocas en materia ambiental y todo lo demás que es imposible imposible poder justificar en un plazo de cinco días otro caso también que viola el debido proceso bueno el acuerdo invoca la afirmativa ficta esto es en caso de no otorgarse las autorizaciones pues se entienden como aprobadas esto es contrario a lo establecido en el marco legal fundamentalmente la ley federal del procedimiento administrativo donde da la trascendencia el bien jurídico tutelado que es la preservación del medio ambiente pues el silencio administrativo aplica como una negativa o debe de aplicar así está vigente en la ley federal del procedimiento administrativo como una negativa a la solicitud de permiso no puede ser invocada por un acuerdo como una autorización bueno derecho humano a un medio sano a un medio ambiente sano bueno si el acuerdo es contrario al artículo cuarto de la constitución uno de los principales aportes de los legisladores de todos y viola evidentemente el respeto a un medio ambiente sano como derecho humano además los principios de no regresión prevención precaución justicia intergeneracional y desde luego pues la aplicación del acuerdo va a ocasionar daños irreversibles al medio ambiente y desde luego significa un menosprecio por decirlo suave al andamiaje jurídico que se ha construido a lo largo de los últimos 34 años finalmente derecho de acceso a la información pública bueno el acuerdo también violenta el derecho de las personas al acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones y también violenta el acuerdo de Escazú recientemente ratificado por el Senado Mexicano que establece que todos los proyectos son importantes para incrementar la derrama con el turismo pero también deben de impulsar el desarrollo sustentable y proteger al medio ambiente lo que el acuerdo olvida o pasa de largo tajante ¿cuál es la situación hoy en día? hoy en día del acuerdo bueno el INAL como saben presentó una controversia constitucional en contra del acuerdo la corte determinó que carecía de legitimidad de legitimación activa para lograr suspender por completo la aplicación y únicamente lo suspendió para efectos de que el gobierno no pueda calificar como reservada la información de estas obras sino que tenga que sujetarse a lo que prevé la propia ley federal de transparencia y acceso a la información pública es el mismo ministro desechó por notoriamente improcedente una acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición con la que se buscaba anular el acuerdo dado que como es bien sabido las minorías legislativas solo pueden promover demandas de este tipo para aprobar las normas aprobadas por el Congreso no las expedidas por otros órganos del Congreso lo triste es que ni la Comisión Federal de Competencia Económica ni mucho menos la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta última en particular no ha promovido ninguna demanda en contra de ningún acto de gobierno no han tampoco presentado ninguna demanda en contra de este acuerdo hay el anuncio de las bancadas de los partidos de oposición de presentar una controversia constitucional contra el acuerdo al considerarlo inconstitucional no se conoce la base el acuerdo tiene la ventaja para quien lo expidió que al ser las obras consideradas como de seguridad nacional o de interés público no será posible lograr las suspensiones provisionales tampoco las definitivas y habrá que esperar al fondo de los amparos para en su caso obtener una resolución que seguramente será favorable pero cuando esta se produzca el daño ambiental será prácticamente irreversible concluyo con la tercera parte de manera muy breve el ejecutivo está por presentar una iniciativa de reformas para que 16 órganos descentralizados o desconcentrados sean adscritos a secretarías o bien desaparezcan y con esto pues no solamente perderán su autonomía técnica y de gestión sino su importancia como es el caso del INEG no habrá con independencia y ciencia de calidad quien asuma con objetividad y personalismo sus importantes funciones algunas de las que ustedes conocen claramente y que son herramientas muy útiles por ejemplo son los inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero la información técnica y científica para la sociedad en general los estudios y monitoreos sobre calidad del aire y sobre todo la evaluación de las políticas de cambio climático que son fundamentales el ahorro que el gobierno aduce de estos 16 órganos descentralizados o desconcentrados es de tan solo 3 mil millones de pesos en números redondos cuando la importancia cuando la importancia del ILEC es fundamental ¿por qué? para que el gobierno cuente con un órgano en el cual base su toma de decisiones en la mejor ciencia disponible en la que siga formando cuadros en la que se ponga la ciencia de calidad al alcance de los que toman decisiones en el diseño aplicación y evaluación de las políticas públicas con una visión de la que hemos carecido en los últimos años para decirlo con franqueza integral transfectorial e interdisciplinar por tanto concluyo comentando que es urgente retomar el camino para consolidar no debilitar menos menos desmantelar o demoler las instituciones ambientales que ha sido el esfuerzo de muchas generaciones crear y sobre todo la importancia de transitar con urgencia a nuevos sistemas de gestión basado en instituciones sólidas en leyes que tengan presente la vigencia del estado de derecho su aplicación irrestricta y un modelo de gestión que responda a los retos importantísimos y sociales en materia ambiental que estamos enfrentando en este siglo XXI la alerta del cambio climático es y debe ser prioridad del gobierno y de la sociedad con eso concluiría los tres apartados en los que me permití dividir mi intervención guardaré si están de acuerdo dos comentarios en la segunda vuelta sobre algunos que hizo en mi compañero Ezequiel y algo adicional a lo que comentó Julia sobre la profepa que me tocó tuve la aventura de encabezar en los últimos años de la anterior administración gracias a todos muchas gracias Guillermo por esta exposición tan claramente negativa de que es lo que está pasando no solo con el INEX sino con diversas instituciones y la ilegalidad en la que se está cayendo esto que dices que es urgente consolidar y no debilitar es una cosa fundamental es imposible pensar en desmantelamiento de instituciones que ha llevado décadas crear y ante esto quisiera dar una ronda de comentarios de un par de minutos dos tres minutos en cuanto a qué hacer el público pregunta qué hacer ante este escenario hacia dónde vamos y qué es lo que se podría hacer y después hay preguntas puntuales no sé si pudiéramos hacerlo en el mismo sentido en el que fueron presentando Julia y con mucho gusto yo creo que una de las cosas que es muy importante señalar y dejó muy claro ahorita el doctoraro es que no está el INE desaparecido esto es una cuestión que tiene es la voluntad que se ha expresado desde la presidencia de la república que lo ha dicho también la secretaria y que tuvo una consecuencia obviamente con la renuncia de la doctora Amparo Martínez pero el INE existe está en la ley y tendría que modificarse la ley de cambio climático entonces ante la pregunta de qué hacer apostemos a que la cámara de diputados no vaya a aceptarla ya sabemos que están con la mayoría ya sabemos que pueden actuar como bloque pero realmente el partido verde va a destruir lo que también condujo durante tanto tiempo esto que que el propio partido verde metió en la ley general de cambio climático eso pues por lo menos que se asuman los costos políticos de una decisión de esta naturaleza que está implicando el desmantelamiento de la inteligencia mexicana en este tema ambiental hemos constituido estas instituciones como un esfuerzo ciudadano no con con las ocurrencias de los que estamos aquí todos fuimos protagonistas de esta historia pero fuimos encabezadores de procesos ciudadanos que se fueron construyendo en nuestro país y lo sabes tú Marisa perfectamente porque tú fuiste protagónica de ese lado desde la academia en los años 70 no podíamos tener una masa crítica en términos ambientales no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy el doctor Sarucán el doctor Gómez Pompa el doctor Hafter cabezas formadoras de todos nosotros de ti de mí de muchos otros este que fuimos a su vez formando y después siguieron formando y hemos generado una masa crítica nacional ambiental de un altísimo nivel que en ningún otro país esto tienen por qué enseñarnos estamos realmente a la cabeza de la vanguardia en términos del entendimiento de todos estos temas y estamos colaborando con los más altos niveles de científicos en todo el mundo y esa inteligencia fue capaz de decir le apostamos también a la construcción de las instituciones públicas formamos parte de un gobierno que es que está recibiendo esta información científica para la construcción de políticas públicas y por eso las instituciones el INTA también pero el INE que es al que nos estamos refiriendo y por supuesto la CONAVIO recibe expertos del más alto nivel que podrían estar trabajando en las mejores universidades del mundo ¿por qué? porque hay convicción porque hay honestidad porque hay una apuesta de que ese conocimiento que viene desde la ciencia se puede traducir en políticas públicas para una mejor construcción de nuestro país y eso es lo que está en juego eso lo va a aceptar la Cámara de Diputados yo espero que no yo creo que hay muchísimos diputados morenistas y de los otros partidos que son muy sensatos y que no estarían de acuerdo en una cosa de ese tipo vamos a ver qué ocurre pero hay que dar la pelea ahí y si no luego tenemos las otras peleas que está en el sistema judicial hay que detener ese amparo detener ese acuerdo al que se ha referido perfectamente Guillermo esto con todos los las violaciones que significa el debido proceso es un acuerdo en que desmantela bajo la figura de la seguridad nacional se puede hacer entonces todo lo que sea prioritario para el gobierno federal eso no puede ser el que borremos lo que fue precisamente la posibilidad de tener la información porque se genera porque se difunde porque es transparente porque podemos acceder los académicos y los y la sociedad la sociedad en general a esa información y por eso podemos conocer las tragedias a las que se refiere Ezequiel y por eso podemos actuar y reaccionar y sumarnos porque si no se hubiera quedado el tema ambiental como siempre estaba como un punto y aparte y un capítulo en la última página del plan nacional de desarrollo y dejó de serlo empezó a ser parte de una agenda prioritaria con más énfasis y con menos pero en en las administraciones pasadas el tema ambiental era parte de la agenda presidencial hoy la agenda presidencial está contra el tema ambiental y eso es algo que tenemos que reaccionar porque es un patrimonio nacional lo que logramos construir lo dejo aquí porque me puedo seguir hablando de esto mucho tiempo Julia muchas gracias Ezequiel gracias Marisa ya lo dijo Julia no hay mucho más que agregar en ánimo de explorar un poco es la pregunta que nos hacen algunos de los que nos están escuchando es el que hacer que hacemos para que no nos gane la desesperación la desazón el derrotismo no bueno tenemos experiencias muy fuertes en en México muy muy importantes yo quisiera retomar una de ellas nada más que fue como en la primera década de ese siglo el trabajo de cabildeo de trabajar con los senadores y diputados que que hicimos para para que no se derogara el artículo 60 ter que se pretendía derogar por iniciativa de los desarrolladores para poder talar y destruir lagunas costeras y manglares en México es un trabajo todo el movimiento ambiental hizo un trabajo juntos muy muy fuertes para convencer a los senadores y encontramos senadores muy sensibles de diferentes partidos esto trasciende totalmente el encono partidista que nos escucharon y que dijeron si les creemos que el futuro de las cosas de México depende de la existencia de ecosistemas saludables y no derogaron el 60 ter lo lo contra todo lo que parecía lo pudimos y ya pudimos es un colectivo muy muy amplio no no quiero para nada asumir un crédito en esto se pudo detener un acto de legal que iba a autorizar la destrucción ambiental estamos frente a lo mismo Julia lo dijo muy bien tenemos que trabajar con con el Congreso de la Unión tenemos que trabajar con también con con personas en el gobierno el gobierno no es un monolito lo vimos muy bien ahora en el voto del SIDE adentro del propio gobierno hay personas con una perspectiva y hay personas con otra y sobre todo lo más importante lo más importante que es necesario traer a la dimensión a la a la percepción social es que estamos llegando a un momento donde México se ha convertido o se está convirtiendo en un país ambientalmente de profunda injusticia ambiental este es un caso de justicia ambiental de un medio ambiente sano para todos nunca vamos a tener justicia social si no logramos impulsar un programa coherente de justicia ambiental no se puede separar el derecho humano a un ambiente sano y el acceso de todos los miembros de la sociedad a un ambiente sano de la justicia social es mucho lo que está en juego por eso empecé con las grandes tragedias ambientales de México es muchísimo lo que está en juego y tenemos todos el deber de hacerle ver eso a nuestros senadores al Congreso de la Unión a los diputados y en general a la sociedad en general creo que ese es el qué hacer mostrar realmente la dimensión de lo que está en juego gracias gracias Ezequiel Adrián cuál sería tu opinión para plantear algo quizá complementario a las a las ideas que por cierto apoyo de Juli de Ezequiel yo haría un llamado muy respetuoso muy sentido muy honesto muy franco a dos comunidades importantes de nuestro país en estos temas a la comunidad académica de manera muy amplia y a la comunidad muy amplia déjenme llamarlo y esto lo voy a decir como un cumplido a la comunidad ambientalista del país a esas dos comunidades yo les hago una invitación insisto muy respetuosa a la reflexión a la crítica constructiva ya que no sientan no sintamos ningún tipo de de falso conflicto de caer en situaciones donde se nos quiere empujar de polarizaciones y de maniqueísmos de que cualquiera que levante la mano para defender las buenas causas ambientales cae inmediatamente en ser un traidor a la patria y en esas descalificaciones de las que un número creciente de organizaciones y de personas hemos sido objeto como ya me dijo Julia en las mañanas por eso mi llamado a esa gran comunidad ambientalista y esa gran comunidad de académicos del país a que usen su inteligencia que sean críticos el que levanten la voz para defender lo que su inteligencia les diga que es correcto con control de la parte emocional ideológica lo cual no significa traicionar ningún tipo de principios para pronunciarnos todos por aquellas cosas elementales de común denominador de sentido común de lógica elemental de las cosas que tenemos que defender y eso no significa traicionar principios más altos ni significa que uno está alineado con los peores grupos y causas y cuestiones indefendibles que ha habido siempre en el país y que por supuesto muchos de los que estamos en la lucha ambiental no tenemos nada que ver con grupos reaccionarios corruptos etcétera entonces no nos confundamos apelo yo a la inteligencia al sentido común de estas dos grandes comunidades que yo la siento en muchas ocasiones divididas porque caen en esa falsa dicotomía a las que las empujan justamente para que se quedan calladas y en estos tiempos quizá más que nunca quedarnos callados significa aprobar ser cómplices silenciosos de las cosas yo creo que yo invito a todos a levantar la voz para decir lo que cada uno juzgue que no es correcto que no está bien para la mayoría que no está bien para el país gracias bueno lo que estás diciendo no caen en oídos sordos tenemos 350 seguidores interesados en este tema y esperamos que este número se incremente y efectivamente no podemos quedarnos callados Guillermo tu opinión bueno yo incorporaría no solamente lo que hemos comentado sobre la importancia de mantener y fortalecer una institución como el UNED sino abrir un debate más amplio que no se quede en el ni mucho menos en la batalla que seguramente daremos a través del diálogo para impedir la desaparición de esta importantísima institución ambiental sino ampliar el debate a las políticas públicas si podemos denominarlas de esa manera que están menospreciando también las energías renovables y potencializando el uso de energías fósiles y esto va de la mano de los acuerdos de París que cuando menos por citar dos por tiempo no estaremos en la línea de su cumplimiento ni en la ruta correcta fortalecer una economía baja en carbón claramente no cumpliremos con las metas en 2030 muchísimo menos las del 2050 y lo más preocupante aún es que en el segundo de los compromisos de detener la pérdida de biodiversidad de acuerdo a datos de instituciones internacionales de la propia FAO los índices de deforestación en nuestro país están regresando a los que teníamos hace 30 años esto es aproximadamente unas 300 mil hectáreas por año siendo conservador incluso este este cálculo desde luego estos dos compromisos van en sentido contrario de lo que otros países comprometieron o renovaron la última cumbre de clase de tal forma que creo que el debate sobre estos temas que tienen una vinculación directa con el cambio climático tendría que abarcar un mayor espectro para incorporar también la necesidad de ejercer presión para cumplir estos compromisos del acuerdo de París cuyo incumplimiento pues juega con la vida ilusiones de miles de jóvenes de las generaciones futuras del planeta eso me parece fundamental para poder tener o aspirar a hacer realidad lo que contiene el artículo 4 de nuestra constitución el derecho humano a un medio ambiente la segunda parte de mi intervención si me autorizan quisiera referirme a dos cosas una que comentó Ezequiel y otra que comentó Julio salvo en una coincido con Ezequiel en las tragedias ambientales me refiero a la que me tocó vivir que fue la de Río Sonora yo creo que más que una tragedia ambiental fue un impacto mediático superlativo ambiental me tocó conocer a fondo el derrame me tocó aplicar las medidas correctivas las de urgente aplicación me tocó dar seguimiento a la caracterización también a la validación de la remediación y hasta hoy en día hasta hoy en día no ha habido ninguna autoridad que diga lo contrario sobre que el sitio únicamente 32 de los 200 kilómetros del río que fueron impactados negativamente con mentales pesados de los ríos Bacanuchi y el río Sonora fueron debidamente caracterizados y la remediación dividida en etapas la etapa 1 los que fueron 32 kilómetros fueron los que fueron remediados porque en los demás pues no hubo no hubo no hubo nada que remediar y los índices o los monitoreos que se han hecho entonces a la fecha a los que los obligó la autoridad a la empresa responsable pues muestran que después de la remediación los niveles volvieron al estado base en que se encontraban antes de este de este incidente por tal motivo yo soy de la idea de que no podemos considerar a este incidente como una tragedia ambiental y mucho menos de las proporciones a las que se le ha querido dar en aquel entonces y últimamente de manera quizá mucho más mucho más permanente tan es así que hoy en día ninguna autoridad a la que les corresponde ha determinado qué faltaría por hacer para remediar un sitio que fue remediado hace siete años lo único que en atención a un amparo que la corte atrajo fue en el sentido de unas reuniones públicas de información que se llevaron a cabo recientemente para informar a las comunidades a los quejosos fundamentalmente que fueron 38 de más de 22 mil pobladores en el sentido de en qué consistió el convenio medio alternativo de solución de controversias y en qué consistió la remediación los quejosos aportaron algunos elementos que entiendo que tanto Semarnat como Profepa estarán valorando pero hasta hoy en día no hay un solo elemento adicional que demuestre que la zona no fue remediada conforme a los parámetros de la caracterización y validada por la Semarnat el segundo creo que una de las tareas también importantes si queremos fortalecer la justicia ambiental después del esplénida ley que tenemos la ley federal de responsabilidad ambiental es consolidar a la Profepa reconozco que no lo logré en mi etapa para transformarla en un organismo público descentralizado con mayor autonomía de gestión mayor independencia y sobre todo intentar separarla del control sectorial de la propia Semarnat bajo el principio de que no puede ser una misma autoridad quien otorgue permisos y esa misma cabeza de sector la que tenga bajo su mando quien revisa precisamente esas autorizaciones o esos permisos esto ya se logró por ejemplo aunque también se está demoliendo en todo el sistema nacional anticorrupción cuando se separó el poder disciplinario que antes concentraba las contralorías y la función pública quien recibían quejas hacen auditoría sancionaban y resolvían recursos de revisión yo creo que sería sano pensar en convertir a la profeta también en un debate que tenemos que dar en un organismo público descentralizado con su propio estatuto y que sus facultades no estén en el reglamento interior de la Semarnat sino en un estatuto propio una ley orgánica propia con la característica de un organismo público descentralizado para que ejerza de mejor manera pues las funciones importantísimas de procuración de justicia ambiental mayor independencia mayor autonomía y seguramente mayor sólidez es una batalla que tenemos que seguir dando para consolidar este brazo importante de todo el sector ambiental gracias 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 por la opinión yo quisiera de manera personal hablar del río sonora y una de las cosas pendientes es que a los pobladores en este caso de justicia ambiental que menciona Ezequiel habría que mostrarles que su agua no tiene metales que es el agua que pueden beber o con la cual pueden regar puede volver a ser una zona productiva como lo era antes del derrame los pobladores siguen en la incertidumbre quienes consumían sus productos sean cárnicos lácteos vegetales siguen en la incertidumbre porque no hay datos disponibles para poder decir que realmente el saneamiento se hizo y el río sonora está bajo buenas condiciones yo también conozco el lugar y también hemos hecho análisis nunca nos permitieron hacerlo en humanos porque eso lo hizo la secretaría de salud pero lo pudimos hacer en animales con un grupo de veterinarios y lo que en ese momento se mostraba ojalá se pudiera hacer de nuevo debería ser una responsabilidad del grupo méxico hacerlo de nuevo para poder decirles a los pobladores realmente el saneamiento se llevó a cabo a fondo y su río ha sido recuperado porque la incertidumbre sigue Guillermo ¿no? entonces si es parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente quien debería hacer esto pero es un caso de justicia ambiental con los pobladores Ezequiel Gracias Marisa no voy a a hablar en detalle sobre sobre el río Bacanuchi si alguien sabe sobre el tema de agua en México Marisa eres tú y tu opinión en eso es para mí central si quiero hablar de una cosa que fue la razón por la cual mencioné la tragedia o el accidente llámenlo como quieran del río Bacanuchi que es en relación a la importancia del del INEC en las grandes manifestaciones de impacto ambiental que se dieron en México en las últimas décadas y otra vez quiero trascender administraciones y partidos consistentemente la autoridad de gestión la dirección general de impacto y riesgo ambiental ha ignorado las proyecciones de cambio climático y la existencia de fenómenos climáticos extremos que están aumentando con el paso de los años y voy a dar nomás tres ejemplos uno es la presa de jales del río Bacanuchi fue construida pensando que nunca iba a haber un fenómeno climático extremo y cuando se dio se dio la catástrofe sin embargo había una pila de artículos científicos que pronosticaban que los fenómenos climáticos extremos lo que se llama el monzón mexicano iba a aumentar en intensidad con el paso de las décadas el permiso para la mina de oro Los Cardones en la Sierra de la Laguna que está en la cabecera del acuífero de La Paz que afortunadamente fue cancelada a inicios de esta administración esa autorización de impacto ambiental fue basada con unos datos climáticos paupérrimos y donde el riesgo de un evento climático extremo podría llenar el abasto de agua de La Paz de cianuro es así de fácil y sin embargo nunca hubo un estudio climático extremo voy a dar el tercero por eso puedo dar millones o por lo menos decenas la autorización de impacto ambiental que está autorizado para Fonatur para hacer un desarrollo en la barra de Teacapán la parte más alta de la barra de Teacapán tiene un metro y medio sobre el nivel del mar no toma en cuenta el ascenso del nivel del mar y los fenómenos climáticos extremos que se están dando en el Pacífico mexicano el punto que estoy diciendo es que la autoridad de gestión está sobrepasada por la presión de los permisos y de la gestión y que no tienen chance no tienen la posibilidad de ver la dimensión del riesgo y esa es la importancia de instituciones como el INEC o la CONAVIO son las instituciones que nos pueden realmente decir señores cuidado acá hay un riesgo ambiental importante y obviamente lo que nos dice el desastre de Bacanuchi independientemente de su magnitud es que si no evaluamos bien los riesgos con una institución y una autoridad científica fuerte y congruente este tipo de desastres va a seguir ocurriendo ese es el punto que yo quería marcar más allá de los detalles del desastre que no los conozco en detalle pero subrayar en el contexto de lo que estamos hablando la importancia de una institución científica que nos pueda dar una dimensión del riesgo ambiental en el cual estamos viviendo gracias gracias Ezequiel bueno nos quedan escasos 20 minutos y quisiera pasar a algunas preguntas del público va a ser posible una para cada quien Julia la reportera Dulce Olvera sobre el caso de Playa del Carmen pregunta ante estas montañas de cal y arena sobre el muelle que opina que la empresa sigue extrayendo material y dejando socavones aunque el permiso ya venció y que incluso demandó al gobierno federal por una indemnización de 1500 millones de dólares el gobierno federal se defenderá ante la ONU y plantea hacer en los socavones albercas turísticas desde su perspectiva ambiental es lo mejor o que debe hacerse en esta área creo que me dijiste Marisa que es Dulce Dulce Olvera ok pues a Dulce Olvera si todavía no sigue es posible que Dulce haya hecho esta pregunta un poco antes de que yo terminara y eso y y abordé el tema pero voy a a repetir algunas cosas muy brevemente para aclarar el asunto hasta donde yo soy capaz de aclarar primero es esta empresa viene trabajando desde los años ochenta finales de los ochenta aparentemente tiene los permisos estatales no trabajó bajo nosotros no autorizamos el inicio de sus obras hay una autorización en efecto el último día de gestión de mi gobierno que de mi gestión perdón que desconozco la pedí ya transparencia pero va a tardar en cuanto tengamos mucha más información la daremos a conocer porque creo que es muy importante que la gente conozca ya que el presidente de la república la colocó en el tema de la mañanera pero eso no fue el inicio ni el permiso para operar porque la empresa opera con permisos estatales porque es un tema estatal noventa y seis dos mil uno dos mil seis dos mil once dos mil dieciséis y es ahí en donde ya no se les permite por un asunto también local que es un cambio del ordenamiento ecológico local del municipio de solidaridad todo ese proceso es un proceso que solamente refleja los problemas de falta de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y eso eso ya nos había ocurrido en una ocasión con el tema de Metal Class la empresa ahora Calica la cuyo nombre se transformó porque lo vendieron era antes Ica la 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 dueña de esta empresa y lo vendieron a algo llamado Vulcán algo así esto esa empresa pone un arbitraje en el espacio del tratado de libre comercio desde el año dieciséis o dieciocho a la mejor antes del cambio de gobierno con la administración anterior esa demanda ese arbitraje que solicitan es el que dicen que están perdiendo sus inversiones y por lo tanto demandan a México por mil quinientos millones de dólares qué hacer bueno el problema está muy enredado yo no tengo la parte jurídica que que llevó a esta situación me indigna que México tuviera que pagar una situación de ese tipo como me indignó cuando perdimos lo de Metal Class no es justo para el país la empresa legalmente tiene derecho a defenderse eso es un arbitraje del tratado libre comercio no hay arbitrajes en la ONU están en ese terreno eso está firmado por los tres países cuando se estableció en mil novecientos noventa es el tratado de libre comercio ojalá y el presidente lo anunció hoy también en la mañanera que el embajador Esteban está avanzando en las negociaciones ojalá y lo resuelvan por la vía negociada siempre es la mejor forma de resolverlo pero qué hacer no conozco el caso me resulta no no se puede emitir una opinión si uno no está metido en una situación de ese tipo sé que existe sé que hay un daño no conozco el caso pero lo que sí estoy completamente segura es que no fui responsable de ese proceso a lo largo de tres décadas casi que ha sido la extracción de piedra de ese sitio que ha sido fundamentalmente con los permisos estatales yo voy a seguir indagando y voy a informar a la brevedad pero en cuanto tenga un poco más de datos porque esta difamación que se me hace es me cayó de sorpresa hace 48 horas y para para cerrar mis intervenciones tres cosas rápidamente es creo que el tema sigue imperando la agenda económica la agenda de mercado la agenda de la generación de empleos de incremento del crecimiento económico sobre la agenda ambiental no se logra insertar eso es un rasgo neoliberal y eso lo está haciendo el gobierno actual esto yo tenía mucha la expectativa de que este gobierno sí va a tomar el tema ambiental con una altísima prioridad y en el fondo de todo me parece que es que hay una concepción distinta este gobierno no cree que el bienestar de la sociedad depende de un medio ambiente sano lo ve como cosas distintas y más bien como que el ambiente se vuelve en un obstáculo para el desarrollo el bienestar social no es posible si no tenemos una base natural sana y un funcionamiento adecuado de los ecosistemas como en este seminario se ha platicado por años muchas gracias Marisa por esta invitación gracias por esta opinión Julia pregunta dirigida Ezequiel ¿cuáles son sus propuestas para impactar en el discurso y política ambiental del Ejecutivo Federal? ¿cómo demostrar pragmáticamente que los efectos del cambio climático son tema de seguridad nacional? pregunta de Johanna Acosta a Ezequiel Gracias Marisa gracias por la pregunta Johanna yo creo que en ese momento lo que todos tenemos que hacer es esencialmente lo que mencionó Adrián Fernández de una manera muy lúcida tenemos que hacer una convocatoria amplia primero para separar el tema ambiental del encono entre partidos y sectores los que defendemos la justicia ambiental los que defendemos el derecho a un medio ambiente sano no somos necesariamente voceros de la ultraderecha ni conservadores ni nada que se parezca somos personas genuinamente preocupadas por el futuro unión de dialogar con medios y periodistas de dialogar con colegas académicos de participar en sociedades académicas y científicas planteando la importancia de ese problema ese es el desafío y hasta ahí donde uno puede llegar lo que sí puedo decir es que en el pasado hemos logrado tener éxito con este tipo de acciones y campañas para concientizar el medio ambiente espero que lo podamos lograr ahora lo que está en juego es muchísimo es la viabilidad de la nación es en serio México no puede seguir mucho tiempo más con el nivel de deterioro ambiental que en algunas partes del país se está viendo y notando no podemos seguir mucho tiempo más con un río Santiago por ejemplo donde si alguien se mete al agua se muere ese nivel de desastres y tragedias ambientales plantean un interrogante sobre la viabilidad del país en el largo plazo y lograr la conciencia de eso y el compromiso de las autoridades de hacer algo al respecto es fundamental para nuestra viabilidad entonces básicamente lo que yo puedo hacer como pensador como académico como científico como escritor es un llamado a todos a desarrollar una conciencia ambiental y a defender las instituciones que son los generadores de datos y nuestra conciencia ambiental fundamental gracias gracias Ezequiel Adrián Fernández pregunta Fernando Estañol ¿dónde están los análisis del gobierno ambiental que dicen que el INEC o el INTA o cualquiera de estas instituciones están mal? ¿dónde está el análisis de esta duplicidad de funciones? ¿estás? Sí entiendo la formulación de la pregunta yo ya diría ¿dónde están los análisis de la corrupción? hablaron también para variar del INEC como lo hacen todos los días de que también para evitar la corrupción quiere decir que hay corrupción en el INEC y esa es otra razón adicional obviamente no es el caso ¿verdad? entonces no hay análisis para ello entonces además de reiterar lo que hace un rato mencioné y que retomó muy bien Ezequiel ahora del papel y de levantar la voz de tanto científicos y yo insistiría de los ambientalistas también que digamos que el diálogo si bien tiene que ser en defensa de instituciones hay un elemento un estadio superior a eso que es en defensa de agendas porque se nos va a argumentar como ya se está haciendo de que de esta manera va a funcionar mejor porque va a estar en casa los técnicos que le van a decir directamente a la semana en fin salgámonos de eso de esos juegos que vienen en camino y lo importante es los hechos y en los hechos y déjense crítico y es una crítica constructiva quieren desaparecer al INEC pero el INEC en los últimos años no tuvo la posibilidad de ser suficientemente crítico en un ambiente muy adverso políticamente por cierto no haber sido fácil estar ahí adentro pero bueno el que estaba adentro era porque quería estar adentro ante lo que pasaba con el Tren Maya con la región con dos bocas con todo ese tipo de cuestiones y entonces yo creo que también por eso tenemos que pensar si bien es importante tener las instituciones que están diseñadas para ciertas cosas asegurar que al final las cuestiones funcionan por eso el llamado ahora no es a dejar perder el INEC por supuesto sino que la Semarnat como cabeza del sector es la responsable de que medio ambiente se empiece a tomar en cuenta y que para empezar se detenga ese embate esas amenazas esas presiones que son objeto quienes trabajan ahí y porque es mucho más allá alguien lo comentó muy bien no es nada más que se ignora esto sino que hay ataques presiones señalamientos y yo creo que hay una línea muy clara cuidado los que están adentro que se atrevan a levantar la mano expresar alguna cuestión de que vayan en cualquier sentido diferente a las órdenes verticales que se les dan todos los días a las amenazas que se van contra otros de afuera imagínense si alguien de adentro se va a atrever y termino diciendo que esta situación no es del todo nueva en otra ocasión quien esté interesado podemos dialogar en la anterior administración se le aplicó una mordaza al INEC desde la anterior administración en la anterior administración se le pidió a la cabeza del INEC despedir a dos brillantes directoras generales de las gentes más preparadas en México se despidieron porque habían emitido opiniones públicas anteriormente que no fueron del agrado de la anterior administración ahora estamos peor que en esa situación porque ahora hay una mordaza total y completa a lo que era el INEC trataban calladamente de hacer su mejor esfuerzo en varios temas donde se mantenían las capacidades que se formaron a lo largo de muchos años pero también ahí había esa situación que es la que se vive cuando uno está dentro si uno no está de acuerdo se tiene que ir o bien levantar la voz y por eso ahora lo que toca también es pelear porque la política ambiental sea correcta ojalá pudiéramos mantener el INEC porque en su diseño igual que otras instituciones yo creo que tenía mucho sentido no tenía duplicaciones y ya ustedes compañeras y compañeros han expresado mejor que yo porque un modelo del tipo del que teníamos con el INEC o tenemos todavía no desaparece este tiene razón de ser entonces si hay que dar la batalla hay que dar la batalla por buenas políticas públicas y por demostrar que no sólo no está a contrapelo de las agendas que se plantean como las agendas de las prioridades sociales no es indispensable que hagamos bien lo ambiental y la sustentabilidad en sentido más amplio si queremos que resulte bien ese muy loable y compartido principio y objetivo de atender los enormes rezagos sociales y de inequidad del país por décadas pero atender eso no requiere pisotear y acabar con el medio ambiente porque todo se revierte y va a imposibilitar sacar adelante las agendas pendientes sociales y de inequidad que traemos arrastrando efectivamente por décadas gracias Marisa nuevamente por la invitación gracias pues nos quedan dos minutos y queda en el aire una pregunta para Guillermo qué hacer para asesorar mejor al poder ejecutivo en materia ambiental en un minuto nos podrías decir algo Guillermo bueno yo creo que tiene que basarse fundamentalmente en los instrumentos que están a su alcance el parque nacional de desarrollo la propia constitución política el programa sectorial del cliente el programa especial de cambio climático los acuerdos internacionales que no son poco la exhaustividad del marco legal ambiental en nuestro país es extraordinaria cuando menos 15 leyes importantes el respeto al derecho al medio ambiente sano está a nivel constitucional las garantías para proteger ese derecho al medio ambiente sano los órganos de procuración de justicia ambiental los tratados internacionales de los que México es signatario y por tanto está obligado a cumplir yo creo que no es un tema de cumplimiento del marco legal sino de voluntad y conciencia hacia el futuro de las generaciones jóvenes que son sobre las que hay que trabajar desde ahora para lograr precisamente el desarrollo sustentable que aspiramos creo que hay instrumentos suficientes y el tema ambiental debe rebasar siempre las agendas políticas de los partidos debe ser un tema de común acuerdo de común acuerdo que trasciende esas fronteras porque el medio ambiente no tiene ideología tiene un interés colectivo que es el que hay que tutelar bueno pues muy buen cierre muchas gracias gracias a nuestros ponentes fue un excelente seminario tenemos que seguir sobre el tema y gracias a ustedes por escucharnos los invitamos al siguiente seminario que será el 15 de febrero para discutir el caso del INTA muchas gracias a todos buena tarde muchas gracias saludarlos a todos julia hasta luego adrián ya no estamos al aire pati mil gracias gracias